Pues sí. ¡Ay, no! ¡No, don Samuel! ¡No me mates! Por lo que más quieras, don Samuelcito, no hagas una cosa así. Yo te prometo no decirle chusma, chusma. ¿Qué te pasa? Yo no le hago caso a mi mami, pero por favor, no me mates. ¿Qué traes? No sé, amado. Kiko, no vayas a decir... ¡No, no! ¡Mamá! ¡Oye! ¡Kiko, oye! ¡No! ¡Chamfle! Si me ve a doña Florinda con esto, me mata. Pero... ¿qué le pasó a Kiko? Pues se espantó con la escopeta. Y ahora doña Florinda sabe que... ¿Qué voy a hacer, chavo? Pues... pues es que lo que tiene que hacer es, antes de que venga doña Florinda, tiene que irse corriendo. Sí, es cierto. Sí, sí. Muy bien, chavito. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Maposora! 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 ¡Le juro que no es escopeta! ¡Oígame! ¡Es una escoba! ¡Mire! ¡Qué bien barre! ¡Mire! ¡Mire! ¡No es una escopeta! ¡Mire, doña Florinda! ¡Mire! ¡Mire! Oiga, espérese, espérese. ¿De qué está hablando? ¡De que no es una escopeta! ¡Mire! ¡No tiene ojito! ¡Mire! ¡Véala! Y tiene un palito y popotitos. ¡Mire! ¡Mire! ¡Qué bien barre! ¡Mire! 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 ¡Borracho! ¿Qué les pasó a mis calzones? Bueno, pues usted lo sabrá, ¿no? ¡Ay! ¡Me! ¡Poseste! Y menos mal que me salió barato averiguar quién es el ratero de la vecindad. ¡No hago coraje, nada más porque necesito averiguar dónde dejé mi escopeta! Y no sé porqué me late que este es una diablura del chavo! ¡Chavo! ¡Chavo! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¡Chavo! ¡No! ¡No me mates, señor Luchado! ¡No, no, 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 Kiko! ¡Por favor, por favorcito! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No me mates! ¡Kiko! ¡Kiko! Mira, chavo, a ver si te acuerdas. Aquí fue donde dejé la escopeta y el único que pudo haberla agarrado fuiste tú. No es cierto. No puede haber otro más que tú, chavo. ¿Quién es el de la escopeta? Yo, 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 yo. ¡Ah, qué bien! ¡Sí! Vámonos, Kiko. No te juntes con esta chusma. Sí, mami. Chusma, chusma. Y la próxima vez, vaya a enseñarle la escopeta a su abuela. ¿A su abuelita le gusta la cacería? ¡Mamá! Y no te doy otra nomás porque mi abuelita fue campeona de tiro al pichón. Y entonces, pues, me fui a la iglesia y le dije al padrecito que me quería confesar porque yo era un ratero. Pero tú sabías que tú no eras el ratero. Pero todos me dijeron ratero. ¡Ah! ¿Y eso qué? Pues que no sería ratero de nacimiento, pero sí por mayoría de votos. Ah, bueno. Así, pues, sí. Pero el... el padrecito me dijo que lo más importante de todo era tener la conciencia limpia. Y yo tengo la conciencia limpia. ¡Uy! Pues era lo único que tienes limpio. ¿Cuándo fue la última vez que te bañaste? Mañana. Ajá. ¿Mañana? Mañana va a ser un mes. Pero... pero no fue la última vez que me bañé. Bueno, ¿y entonces? Porque todavía pienso bañarme alguna otra vez. Pero de todos modos, lo importante de todo es tener la conciencia limpia. ¿Tú tienes la conciencia limpia? Sí, claro. Bueno, no es una cosa que digas, ¡qué bruto! ¡Uy! ¡Qué limpia tiene la conciencia, Kiko! Pero sí. ¡Ah, chavo! Sígueme contando. ¿Qué fue lo que te pasó cuando te fuiste de la vecindad? Ah, bueno. Entonces el... el... el padrecito me dijo, como tú no eres un ratero, puedes regresar a la vecindad con la frente muy alta. En... entonces... ¡Ja, ja, ja! ¡Con la frente muy alta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero si apenas se está despegada 50 centímetros del suelo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te sigues riendo de mí? ¿Te sucio la conciencia con la rota de cara que te pongo? No, no. Sígueme contando. Entonces me dijo el padrecito que podía regresar con la frente muy alta. Y yo le... Y yo le dije que... que bueno. Le dije que... ¡Ahora sí te descalabro los dientes, Kiko! ¡No! ¡No, no, no, chavo! ¡No! No me estabas viendo de ti. Me estabas viendo de un chiste que me contaron. Ah, bueno. Así pues sí. Ah, sí, pues sí. Entonces el padrecito me dijo que rezara para que se arreglara todo. ¡Ay! Pues ahí fue donde te falló. Porque da la casualidad que todavía no aparece el ratero. Pero yo no recé para que encontraran al ratero. ¿Dos? Recé para que el ratero se vuelva bueno y se arrepienta. ¡Ay, de veras! Para eso están las iglesias. Va uno a rezar y se arrepiente uno. Claro, porque lo importante de todo es... Es... es tener la conciencia limpia y robar no es bueno. ¡Regresó mi plancha! ¡Y la mía! ¡Y mi escupeta! ¡Y mis calzones! Chavo, ¿te compré una torta de jamón? ¡Ay! ¡Ay! ¡Yam, yam! Chavo, 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 chavo Gracias.